Trabajar por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es la consigna principal con la que el nuevo subgerente de Transmilenio, Gustavo García Abate, asume la labor con la que presenta una experiencia de más de 30 años en el sector público. Me siento orgulloso de ser servidor público porque no hay nada más importante que el trabajo que hacemos nosotros pensando en las poblaciones que tienen, por supuesto, esas mayores dificultades. García Abate, ingeniero de sistemas con estudios de maestría en economía, considera clave la preparación de un servidor para cumplir con la misión de la administración pública. Conoce los ciudadanos, conoce cuáles son las dificultades que ellos afrontan y, por supuesto, en esa visión de conocerlos, sabe cuáles son los servicios que deben proveer los gobiernos como su responsabilidad. Las lecciones que le dejan su paso por entidades como la Función Pública, el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, FONAD y la Gobernación del Tolima le permiten concluir que una de las principales virtudes que debe tener el servidor público es la sensibilidad. Y ese servidor público es aquel que dedica su tiempo y su mayor energía, es aquel que tiene una gran sensibilidad y pone toda su energía y todo su conocimiento para poder acercar el Estado al ciudadano y entenderse al ciudadano para poder ofrecerle la mejor calidad de vida. Gustavo García señala que su compromiso como servidor es dedicar su tiempo, sus capacidades y su energía para servir al público, con el firme compromiso de trabajar por la satisfacción de sus necesidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.